...que no es bueno en los mercados, como usted dice, y por eso no se va a producir en el año 2013, sino que se trata de plantear en el año 2014 a la vista de la evolución del Estado o de la Administración Central del Estado y de las propias comunidades autónomas. En cualquier caso, el objetivo capital es que España como país llegue en su déficit al cumplimiento de nuestros compromisos con la Unión Europea. No me preocupa tanto la distribución en este momento, pero no tengo inconveniente en que se produzca ese debate de cara al 2014. Pero ahora no tendría sentido y, desde luego, tanto la Administración Central del Estado como las propias comunidades autónomas y la Seguridad Social tienen que hacer un esfuerzo conjunto para superar esta situación. En cuanto a la reforma laboral, es evidente que la reforma laboral producirá todos sus efectos en cuanto la actividad económica comience a hacerse patente en nuestro país. Sin embargo, sí tengo que decirle alguna cosa. El contacto de emprendedores está funcionando muy bien, es decir, en una situación tan difícil y compleja como esta por la que estamos pasando. Y en materia de EREs, mientras a lo largo de los últimos años siempre que había un ERE terminaba con un despido, ahora muchos EREs ya no terminan en despido sino en una suspensión temporal o en un cambio de las condiciones de trabajo, por ejemplo, movilidad.